Diciendo yo hace un rato, de los consejos para comprar regalos, de las cosas que no se deben regalar. Que no, y luego las que sí. Y luego las que sí habíamos dicho. Me parece perfecto. Habíamos dicho que velas aromáticas. Que velas no, que cremas no. Que cremas tampoco. Ahí vamos. Ahí vamos. Tampoco se debe regalar nada religioso, ni escapulario. ¿En serio? Sí, así sean católicos o de alguna religión. De la religión que sean, no se debe regalar. Un escapulario budista, por ejemplo. Esas son cosas que uno como mujer no espera en una fecha tan especial como esa. Ah, pero es bonito, de pronto una medallita de San Benito. Pero eso no las compra la persona, insisto, en serio. Otra cosa que se debe regalar y que es un regalo muy bonito, pero que no es para una ocasión navideña, son las flores. No, tampoco flores. No regale flores a una mujer, si usted está conquistando, no es el momento de regalar flores. En Navidad. En Navidad. Ah, ok. Ojo, esto es un estudio y una encuesta que yo he venido realizando muy minuciosamente hace muchísimo tiempo. Con las amigas de Shirley, sí. Y enemigas también. Bastante exigente. No, tiene más enemigas que a mí. No, señor. Vea, y otra cosa que ya lo habíamos hablado hace un poquito. Antes no lo hablemos más. Es que no se deben regalar artículos de cocina ni cosas para la casa. Ah, no, jamás. Como así la señora sea chef, profesional y le encante la cocina, a no ser, como dice Carlitos, que ella lo pida. Y por último, otra cosa que tampoco... Ahora, depende, porque si eso, por ejemplo, unas freidoras de esas que hablen como medio millón de pesos, yo la recibiría con todo el cariño. Bueno, sí, pero no ser que sea lo que ella pida, ¿me entiendes? Porque hay muchas más opciones que más adelante se las estaré dando. Por ejemplo, tampoco debería de regalar ropa interior. ¿No? Parece curioso, pero no. Hay un momento especial, puede ser amor y amistad, el día de San Valentín, el día de su cumpleaños, pero ropa interior. La tanga, sí, Animal Print. En Navidad, ¿saben por qué? Es que es muy sencillo, los regalos de Navidad son para destapar en familia. ¿Y la ropa interior también? Ah, para destapar en la intimidad. Le pegó una destapada y tomó... Entonces, esos son los regalitos que usted no debe regalarle a una mujer si está conquistándose, ya la tiene conquistada, o mejor dicho, téngalo en cuenta, porque eso también le va a facilitar a usted la compra el día de buscar estos artículos para regalos de Navidad. Más adelante les voy a estar contando que sí se debe regalar y va, mejor dicho, a la fija.